Padre Antonio, acá en el paraje Toro Pichay, una misa en honor al Señor y la Virgen de los Milagros, en la capilla del Padre Mario. Así es, aquí hemos celebrado una misa en honor a la Virgen y al Señor del Milagro. Bueno, estamos cumpliendo ya casi un año de esta capilla. Surgió también ya como iniciativa del Padre Mario, que ya partió la Casa de Dios y ahora el 23 de septiembre va a ser un año de su partida. Y bueno, compartiendo con la zona, esta zona del Toro Pichay, ya durante el año venimos a celebrar misas y ahora esta fiesta patronal, porque tiene como patrono al Señor y la Señora del Milagro. Entonces, muy contento y muchas personas conocidas, gente que estuvo presente con el Padre Mario, que compartió. Bueno, el pueblo le conoce porque es oriundo de acá y muy, muy querido. Antes de su humilidad, ¿habló un poco del Padre Mario? ¿Algunos recuerdos tiene de él? Sí, les contaba que, bueno, esto de andar y de recorrer las capillas es un poco un producto de él. Estuvimos compartiendo desde el 21, 2021, que yo empecé acá mi actividad pastral y lo vi a él muy animado. Y cuando supe que él recorría las capillas y celebraba las misas, me animó mucho a poder hacer esa misma actividad, porque yo tenía un poco más restringido mi servicio, quería hacerlo un poco más tranquilo. Pero vi esa tarea misionera de él y vi los frutos que él cosechaba a través de esa misión de recorrer los lugares. Entonces, tomé esa iniciativa, lo recé también para que pueda hacerlo con mucha entrega. Y así fue, así lo sigue siendo hasta el día de hoy. Gracias, Padre. ¿Y si quiere agregar algo más? Muchas bendiciones a todos los que celebran el Señor Nacional Milagro. Hay comunidades en todo el país. Bueno, la comunidad de Salta que tiene como patrono al Señor Nacional Milagro. Y rezamos también por otras comunidades que están rezando a la Virgen de los Remedios el día de hoy. Otros están celebrando esta vocación de la Virgen. La Virgen de los Dolores también se celebra hoy. Así que, bueno, bendiciones para todos los que están mirando, escuchando, y a todos los que están en sus casas. Muchísimas bendiciones. Gracias.